Y cuidado porque ahí mire atraparon, atraparon a alguien, atraparon a alguien Y por aquí, pero yo no hice nada, ahí viene el león, el león, el león, el león Y estamos todos en el agua felices nadando, 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 nadando Y se viene el león, el león, el león, el león Y el león Ay mira aquí, atrapados, atrapados, a ver los que quedaron atrapados me acompañan a mí por acá Nos hacemos aquí en la cárcel de los niños que se los comieron Y el león Ay otro atrapado por aquí, atrapado por aquí, vamos aquí a la cárcel de los niños comidos Hasta que se aparece el león El león, el león, el león, el león Y mucho cuidado porque ahí viene el león, el león, el león, el león Y el tiburón Se salgo mi de aquí Y empieza a pasear por acá Y nadie se puede mover por acá Y nadie se puede mover ¡Suscríbete!